Estamos contentos de anunciar nuestro nuevo sponsor LG Como ya saben LG es una marca tecnológica Y queremos destacar sus monitores gamer LG, innovation for a better life Juegos más baratos que en Steam G2A.com, link en la descripción No, 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 no Eh, Nuri, tranquilo, hombre Estaba enfermito, eh Ya está ¿Tú vas a ese amigo? Ese es Nuri, hermano Es guay decirle, Nico, te estáis lagueando y ves así Está entropendo, Frank Cabro, ¿saben qué? Creo que voy a dejar de... el got ¿Qué te pasa ahora? Voy a dejar el got, yo creo ¿Qué te pasa ahora? Nah, es que está mi mamá así con cara de decepcionada de la vida, güey Porque me puse a gritar como enfermo, güey Estaba con una vecina abajo y la dejé envergüenza Así como, güey, decepcionada así de la vida, así de tenerme Yo creo que voy a dejar esta güey Deja tu casa Voy a... no, no pienso dejar mi casa Voy a dejar un... Voy a dejar el got Y voy a... voy a buscar trabajo oficinista No es más fácil que ir a la casa y ir a... Nooo, es más fácil ir a buscar trabajo Jaime, Jaime contigo Y no es mejor que ir con Terno Manda que entre y te vea con Terno Ajá, mi hijo es alguien en el labio Jaime, viene el zombie, Jaime Estoy poniéndole frenes y esas cosas Se te deja enchular mi auto, loco ¡Loco! A ver, está ya enchuflo con chito, mané ¿Cómo que se muestra yo? Me dejó de seguir Pero está como pegándose contra la muralla, cacha Ves, ¿ahora es cuando hay que pegarle? ¡Pégale! No tengo armas, mi amor ¡Ah, pero me he huleado! No tengo armas, mi amor ¡Ah, pero me he huleado! Me dijo mi amor, este con chito, mané ¡Qué huleado, loco! ¿Qué te pasa, con chito, mané? No clipe esa, weá Útala, weá Ves, técnico, se pesan en un árbol No hablo más por un guasa Mientras hablo con vos, chito, mané ¡Ya tranquilo, mi vida! ¡Mira, mi amor! Bueno, no tengo armas, pedazo, maná Tranquilo, bebé ¡Ven pa' acá, ayuda, mi amor, ven! Útala, weá ¡Ve, joder, weá! ¡Pégale, bebé! ¡Pégale, mi amor! ¡Qué huleado, maricona, cañé! ¡Oh, qué chito, mané! Cota, sí sé, porque no era pa' él, po Él le salió del alma, le salió del alma Él le salió del alma ¡Pégale, mi amor! ¡Ja, coche, tu amare! ¿Tu amor? Vete, tú y yo Es que ven, están hablados, bro No somos tan adolescentes Así que podemos tener una relación madura Y estable ¿Cuánto empezamos a sacarnos acá? ¡Oye, cómo borro los clips, weá! ¡No se puede! ¡No se puede! Ya lo van a clipear tanto Que va a quedar pa' la posteridad, la weá ¡Ja, ja, ja! ¡Cochete, comare! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, mi amor! ¡Bebé, dónde estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, mi vida! ¡Mi hijo, mi amor! ¡Culia! ¡Puta, la weá! ¡Cochete, comare! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya corre entre la cueva, venga ¡Oye, amor! ¡Me está tirando un pollo ese weá! Tranquilo, amor Voy a morir, Nico Me morí Chao, Nico Lo dormí, lo dormí Pégale, lo dormí Lo dormí, lo dormí Pégale ¡Uh, también salió! ¡Bien! Esto es el de aquí O sea, mayor de 18 años Así que nos comportamos como gente normal, ¿ya? ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva edición De High Definition God Para menores de 14 años Así es Tenemos Tenemos a los tres mejores amiguitos Para el programa del día de hoy ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! Tenemos a los hitos de Felpa El más cariñosito El más tiernucho El más flauwe ¡Hola! Vestia, no te lo lleves Pensé que me iba a hablar en cabraleta De nuevo este coche Te va a venir a ver No, no ¿Por qué? No, no ¿Cómo se te va a ocurrir? El niño le ordené sin respeto Así que sea todo Bienvenido a esta nueva edición De El Puchí Para niños De la otra cuando Fortnite, po weu Invita ¿Por qué? Para niños, po weu Para niños Pañillo 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 Dije Me falta un maflau Me estoy saliendo al lobby Estaba hablando como anda Bestia, no te lo fumes Bestia, no te lo fumes Bestia, no No, no, no Ahora sí Vamos a morir A ver Aca, aca, aca Ya Voy pa' allá Voy pa'l auto Es tu primo, weu Fue tu prima Me agarre la mochila En algunas familias pasa En algunas familias pasa O sea, de repente En las duchas familiares ¿O no? ¡DEMP! ¡DEMP! No sé En las duchas familiares En la piscina ¿No le ha pasado Que con las familias Se juntan a ducharse Todos juntos? No, en las piscinas No, weu No, a ducharse No, vamos a los baños Todos a flotarnos El pene ¿Qué pasa? Son rosas con primos Esas weas pasan Ah, ¿te refieres A los rosas en la piscina? Sí ¿No esas veces Cuando tenés que ducharte Con tu primo Porque tu tío Te obligaba ¿No? No, esa wea No está bien vista Chupo Soltera a tu tío ¿No era para darle Album familiar? ¿Pasar data Para denunciarlo? Para darle album familiar ¿Era para darle album familiar? Me decían En serio ¿Aunca? Weon Está girando Para todos lados Esta wea ¿Qué cosa? El verte Estando para el círculo Con Chutumari No ¿Qué chucha? Está tocando el mouse Para tu ver Son la tula ¡Eso era! La reacción ¿Cuánta razón Tiene este muchacho? ¡Weon! ¡Cae pajo! Le puede caer Pa' arriba Siempre pajo Pero pajo Pero pajo ¿Qué pasa contigo? ¿Hay alguna wea pa' allá o no? No te voy a molirme Puta, le pegaste Conchetumare No me voy a molirme Conchetumare Cabro, conchetumare ¡Uuuuuh! Conchetumare ¡Uuuuuh! Súper rápido Conchetumare No, no, no Quería probar su nivel de fuerza ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérale! ¡ZAPA! ¿Nos va a matar a todos ahora? ¿Nos va a matar a todos? ¡Po! ¡Oh! Me sacó Conchetumare ¿Quiere pa' acá todavía? Me olvidó Me siguió a mí, weon Morí por tu panico, culiao, weon Pero se tranquilizó con la muerte del Mafla Estaba buscando sangre nomás ¡Sangre por sangre, guatón, Mafla! Conchetumare ¡Gordo! ¡Vamos a cruzar por mi sangre por sangre! ¡Joder! Me caí, weon Me agotó Me agotó esta, weon Ya me acuerdo con Roberto La abrazada, ahí está ¡Torlepenca! Que enseñaba un ramo culiao más penca que la chucha ¿Se acuerdan? ¡Oh, sí, weon! No quiero decir apeguido No, pero era gordito Era un rojo ¡Jajajajajajajajajajaja! ¿Por qué eran todos gordos, weon? No sé No, así era porque era porque era bueno Era como lo más pencapo, weon Era por el apeguido ¡Fueran clases buenas esas weonas, concheta! ¿Te acuerdas que ahí fue cuando empezamos a jugar Quake? ¡Ah, sí! Arrequí jugador clas Me acuerdo que una de las pruebas te mostraban puros puertos, tenia que ponerle el nombre. Puerto USB, puerto de audio, pura wea así. Esos ramos son buenísimos ween. Esos ramos son los que uno dice, que buena carrera ween. Me acuerdo el rabo de esta vieja culeada ween, que tal vez pescada, tan cincuenta bailones en una sala terrible gigante y ya hay la pescada. Y hacía el agua de War, excelito eso. Me acuerdo el canto mandaba las pruebas y era, repita esto. En War, si nosotros teníamos convertidor. Si, y lo copiábamos. Y mirábamos el agua con el convertidor y terminábamos las pruebas. Y lo apenca que hicimos esa wea en el examen, pues yo le dije, cabrón le tengo la wea hecha. Convertidor plito, pa. Eran súper mierda. Eran de esos rabos de producción donde te enseñaban a formatear weas de documento y cosas así. Hacernos con formatos específicos, wea. Y para que quiera bonito. Y para que quiera bien bonito así. Y nos dan el ejemplo en PDF. Esto háganlo en Word. Nosotros pescamos en PDF, transformamos a Word y listo, salvamos weón. ¡Ay, no te olvides! La profe no se da ni cuenta, weón. La profe no se da ni cuenta, weón. Se da ni cuenta. No se dio ni cuenta, weón. No se dio ni cuenta, weón. Nunca se dio cuenta. Calidad de educación, weón. Bueno, y aquí terminamos, pues aquí terminamos en Twitch. Y yo, oye, me dejaste encerrado, weón. ¿Cómo salgo? Me buggearon. Me buggearon. ¡Me buggearon! ¡Me buggearon! ¡Pega nomás, weón! ¡Pega pa' el teléfono! ¡Me buggearon! ¡Pega pa' el teléfono! ¡Pero, weón, no arranquee! ¡No se que hay! ¡Me buggearon! ¡Pégale! ¡Me buggearon! ¡Ahí te saqué! ¡Vos estás tirando sangre! ¡Sangre de Goblin! ¡Estás tirando! ¡Estás tirando! ¡Estás pegando ustedes, weón! ¡Estás pegando ustedes, weón! ¡Uuuu! ¡Me pegó dos guates y me mató! ¡Panchese, weón! ¡Gracias, cabrón! Creo que le voy a ayudar, Jaime, weón. Me voy a buscar mis cosas, weón. Bueno, esto nos deja una pura enseñanza. No se metan nunca con un Goblin hambriento. Amo estaba jugando, voy a ir a penar. Eso mismo le decían todos, po'. ¡Nos has pegado, po', Jaime. Respóndeme, bonito. Dime, mi amor, como el bestia negra, jolifumo. Estaba muriendo con millones de besos, ¿no? ¿Tenís que decirme, mi amor, po'? No me acuerdo. Yo sé que prendí el PC. No me estaban con eso. En Skyline. En ese momento. Después, pasó un ratito y pasa esta bayoneta. Está ahí, está ahí, está ahí. Otra está ahí. Pensé que había sido antes. Pues yo tengo mal orden del tiempo. Vos tenís mal orden del tiempo y todo el poto lluevo. ¿Tiene displasia? ¿Cómo era la weón? Displasia. Yo creo que... ¿Qué le pasó a este hueón? Huevón. Me asusté. Yo sé que le están sacando la chucha así, weón. Y le están pegando acá. Llegaron los bomberos y empezaron a violar. Llegaron los bomberos que me están matando. Llegaron los bomberos que me están violando. Llegaron los bomberos que me están violando. Llegaron los bomberos que me están violando. ¡No! ¡No! Casi me has quitado. ¡No! 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 si no estáis subdesarro ya tenis pechitos de 13 ya andate esta wea esa wea de colores matala no encuentro la parrilla encontré una wea azul a la buena o a la mala a la wea que querais pero que no me mate Nico mira ven pa'ca para que lo abrais tu uuuuuh voy mi vida chancho conche tu madre donde estas bebe el amor de mi vida conche una wea azul y un cofre ¿qué hago? no puedo argumentar nada ante esa lógica bebe conche tu madre el amor de mi vida es holly food creo que me la dedique este ya para nuestro aniversario desde ahora en adelante todos los 23 3 vamos a cumplir un mes de aniversario, de aniversario, un mesario de relación. Ah si, el DOC realmente, porque la gente no conoce el DOC como es en realidad, con su estilo de espota, puteándonos a todos. Wean, tengo una de esas moscas culiares que tienen luz, ¿cómo se llama? Un meteorito. Tengo un meteorito wean, una mosca de la fruta que anda siguiendo. Y es mía. ¿Cómo es tuya? ¿Dónde te sacaste? Es mía, la también wean, y apretándola como enfermo y la también. Wean, es que el Edgar es tan guapo que está mea todo con una pura ahí, y su mirada. Wean, está bonita. Lo que pasa es que el DOC no le gusta este juego porque se parece mucho al Minecraft. Y es como el fan de Minecraft, ¿cachai? Fanboy. Entonces, no puedo aceptar que nosotros jugáramos este juego, quiere jugar al Minecraft. No es Minecraft. Y nos estamos jugando Minecraft, ¿cachai? Se se enojó y dijo, ah, giles culiados, son terrenos weonados jugando weas para giles, me voy. Y le metió la zanahoria en el hocico a la coneja. Sí. Inclusive nosotros lo teníamos pensado de mandarlo por abuso animal. Por abuso animal. O sea, estaba alimentando a la coneja, pero una zanahoria entera, hermano, corta tu wea, le dijimos. Y nos dijo, ah, la wea de coneja es mía, yo hago lo que quiero con mi coneja, conchas de su madre, hijos de la gran perra. Y ahí empezó a pudiérnoslo en discretería a mí. Y después le metió un dedo en el hoyo a la coneja. Dijo, o sea, así la calmo, así la calmo, así la calmo. Y ahí nosotros le dijimos, hermano, eso no es normal. Y dijo, ¿es mi coneja o no? ¿Cuántas veces te he dicho, maldito conche, tu madre, weón? De ahí te ofreció combo. Y de ahí me tiró la coneja en la cara. Y la coneja me metió el pene. Por qué hombre. Uy, qué conejo. Es conejo. Porque no era coneja. Era conejo. Siempre fue conejo. De ahí llegamos al punto que nosotros le dijimos, dog, ¿sabes qué? Si no te calmas, te vas a tener que sacarte la concha de tu madre. Te vas a tener que matar. Y me dijo, ¿qué, weón? Te tiro al estroban, perquinazo culiao. Y yo le dije, ay, hermano, hasta ahí llegamos nomás, me tranquilizo. Así que lo tuvimos que echar del TS y lo mandamos a tomar uncio. Tío, ¿qué momento llega? Con un copero. ¡Claro! Sin falta. Va a llegar como si nada pasó, pero él sabe qué pasó. Usted ya sabe. Usted sabe la verdadera historia. Que no les cuente cuento. Que no les cuente la realidad. Pobre bebé. ¡Ay, bebé! Bueno, quedé. ¿Qué pasa, amor? Ahí está. No, es que había quedado con la mitad por arriba. No, no te le... No te le... No te le disinúe el maldito bastardo, el mío. ¿Quién? ¿Me está diciendo a mí? ¿A ti me estoy diciendo? ¿Por qué le decís, mi amor? No sé, joder. ¿Qué te ha permiso decirle, mi amor? ¿Qué te ha permiso? Ah, aquí le culiao, weón. ¿Qué te ha hecho todo bien de... ¿Qué pasa, weón? Yo... Un nivel de... No, 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 no. Ya expliqué las razones de por qué... Él me dijo, mi amor, primero. El mío. Ven para acá. Puta, no, no sé, weón. Ven para acá, bestia. ¿Qué pasó? Besito, besito. Besito, besito. Es que estaba hablando con el Nico. Ya. Y de repente me suena el celu y lo abro, weón. Y decía, amor, weón. De repente me empiezan a pegar y como que confundí las dos weas. Y le dije, Nico, me están pegando, mi amor. Y la wea así. Y quiere que no los wees viejos, puu, weón. La wea es viejo. Edgar, te prometo... Te prometo que me tinito en los viejos. Me tinito en los viejos. Sentiste el vientito así. Sentito el vientito. Pasó así, sentí mi hijo, mi amor. Uy, me tinito. Me dio un escalofrío. Un escalofrío. Me llegó hasta la nuca, weona. Oye, mi amor. Ahí está específicamente. Dije, cuidado, mi amor. Cuidado, Nico, puu. Me llegó hasta la nuca el vientito, puu. Me llegó hasta la nuca el vientito, hermano. Uy, fue terrible. Uy, entendí. Me acaloré, me acaloré. Yo me di civilizadamente que superaba eso porque fue un error de redacción, ¿cachai? La línea editorial como que... Guatió en ese momento. Pero no son sentimientos reales. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Para que me tranquilo, hermano. Para dejarlo en el tono de hueveo nomás, pues nos pasemos tras hueas, ya. Qué bueno. Miren, miren. Ah, chucha. Los culados del gimnasio siempre están vivos. Hay un hueón por acá, hay un hueón por acá donde voy yo. Conchito, me vas a asustar. Jajaja. Hay igual la ween salva. No me vio, ¿sí? Puedo bajar un culado. Ahí están disparando la ween. Chucha, le pegué uno en la cabeza. Acá hay uno al frente mío. Está... Espera. Ahí mismo. Y se esconde y sale. Vente y sale. Vente y sale. Espérate. Voy a dejarme que está más escondido ahí en las rocolas. Estoy disparando. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Casi me da un infarto conchetumare. ¿De dónde salió ese...? ¡Hijo de puta! Está atrás. ¡Hijo de puta, hueón! ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Ah, nada. Vente ahí. ¡Gasolinería, gasolinería! ¡Gasolinera, vente! ¡Gasolinera, vente! ¡Ahí! ¡Hay dos, tres! Hay los terros de la calle, hueón. Oh, qué joder. No, está más rodeado que la chucha, hueón. ¿Qué hay en la calle, hueón? Está atrás del alto. Ya, ya, lo vi, lo vi, lo vi. Son tres, hueón. Son tres. ¡Oh! ¡Qué hijos de puta, hueón! ¡Qué hijos de perra, hueón! ¡Ah, conchetumare, cabrón! ¡Salieron de la nada! ¡Yo lo iba a salvar! ¡Iba a ser el... ¡El Superman! ¡Fuck it! Ya, esperemos que salga la... Le toca al bestia. ¿Eh? ¿Otra vibración aquí? ¡Ven, vente! ¡Ven, vente! ¡Hay otra vibración aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Antes de irnos! ¡No me dejís solo! ¡Voy, voy, voy! ¿Cuándo te fuiste, hueón? ¡Mi amor! ¡Aca! ¡Aquí! ¡A ver, tir! ¡Ahí está! ¡Salta, salta! ¡Ven! ¡Ah! ¡Se vaya a caer, conchetumadre! ¡León! ¡Te dije con cuidado, pizza! ¡Se resbaló, hueón! ¡Se resbaló! ¡Se resbaló! ¡Se resbaló, hueón! ¡Se me habían desamarrado las zapatillas, hueón! ¡Qué carajo! ¡Fue mi culpa por no amarrarse, loco! ¡Tienes que preocuparte más de tu pueblo loco, hueón! ¡Jajajaja! ¡Ah, aparece en el barco! ¡Los espero acá ha buscado, loco! Hay veces que yo digo, no, no hay caso No, pero si está enamorado de verdad, hay que intentarlo unirlo ¡Oh! ¿Quién puede venir para acá? A ver, hermanita, te muestro el Chauco ¿Así? ¿Querís armar el Chauco, perra? Así te digo Perra, con el perra Con el perra Es que sin ir el perra como que las minas se espantan ¡Ah, ya! ¡Se espantan! ¡Se espantan! ¡Se espantan! Yo creo que iba a ser espantar un poido y tenés que hacerlo con respeto Con todo respeto ¡Oh! Es que siempre lo haces con respeto, hueón! Me agarra el Chauco, perra Así, pero con respeto ¡Con respeto! Es que la cara lo dice todo, hueón Si te voy a decir como cara de generación ¡Agarra el Chauco, perra! Se mal entiende, porque si decía así ¿Se ahorita me puede sobar el Chauco, perra? Pero con respeto Que se da cuanto el tiro que es con respeto, hueón Ya, ya, con buenas palabras Buenas palabras, hueón Pidiendo permiso Si, que yo ya me puedo llegar unas palabras, pero con respeto Me puede agarrar todo el tronco, pedazo de perra Así, así mismo ¿Qué han enamorado? Si, un buen respetuoso Pero a la vez tiene el lado cochinote, ¿cachai? Si, pero al mismo día te quiere presentar el papá Te invito a tomar un salto aquí en la cuna Te invito a tomar un salto aquí en la cuna No me adoro la tronco aquí en la cuna ¿Voy está lleno de mierda aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos una huea para hacer compostas hueón? ¿Está lleno de caca aquí afuera? No tengo como una por soyo Ah, mierda Uh, casi tengo el mafla Me mataron Tienes que bajarse para explotar el auto No, wey Los conduje a la muerte Fue mi culpa Debié haberme tirado por las casas por el lado No, no estaban esperando A Jaime primero, hasta atrás No, no, lo llevé a la muerte Lo llevé a la muerte, disculpen Baje a uno nomás Disculpen Tenía todo Puta la wea Nos estaban esperando No hicieron la emboscaja Ya, te toca a ti Ya La emboscaja He pegado en la moqueada No, no la emboscaja YispetelosHHH jajaja El petelo sicoe ajajajaja jejajaja Jejajaja Ahí no me moquearon primero Oh me lo pego algo Jajaja Ay, no me moquearon primero Escucha la misma mierda ¿Te vas a sacar la ropa? Para eso, para eso, para eso ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, dos, hijo? Es presidio, ¿eh? He venido a darles a todos ¿Quién se cagó? El 20, 20, 20 No 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 ¿Qué es lo que necesitas? Huevo, me moví, no me cagué ¿A dónde, con qué tú, Ari? Huevo, me moví, no me cagué ¿Lo estás escuchando en la historia, huevo? Así que es que volvemos a tener igualito Se cagó adelante la niña ¿Por qué Jaime Culeado no fui, huevo? Oh, medio peo, huevo Huevo, me moví, no fue un peo Huevo, me moví, no fue un peo Ah, huevo, cuando me tiré un peo Te tiré un peo, huevo, no me tiré un peo Te vamos perdiendo, huevo Es que te estás disociando, huevo Te estás como esa película fragmentada, así Ya lo sabemos cuándo es Jaime O cuándo es la zapa Que la zapa siempre, huevo Pero mira lo que está hablando, huevo Te das cuenta, ¿no? ¿De quién es la zapa? O sea, nunca he sido Jaime Nunca fui Jaime Ah, ya, capaz Dejémoslo en Jaime Price en el chat, porfa Oh, hombre, que no le entusen Él y en el porfa De los Raiders Sí, va, que bueno Antes era más machito este hueón Antes no, antes no Estaba tomando cóctel de maracu Uy, cuidado, concha, tu madre Huevo, te prometo que me apareciste de la nada Te lo prometo Te has grabado, huevo Cuidado, huevo Huevo, fue un ninja Mira, te dejé eso ahí ya Pa' que estemos en paz Me coge, mi Me coge Pa' que estemos en paz Concha, tu madre Uy, apareció de la nada, huevo Así como Pa' Un Jaime, así Un zapaz Cuidado, huevo Cuidado, cuidado Cuidado Aquí, aquí, lo menos Lo, lo, bueno Apareció de la nada La palta está maldita ¿Qué, chicos? No Uy, acá, che ¿Cómo es? Ven, ven, ven Es que me he venido, ¿no? Estoy lejos, hermanito Sapa Yo estoy, yo estoy Insistiendo con los árboles Culeado, mágico Zapita Zapita ¿Qué pasa? Zapa Mirame pa' acá Yo estoy sacando cuero, huevo Espera, espera Ya, pero mirame nomás Puta, me falto uno Mirame, quiete ahí, quiete ahí, quiete ahí Mirame, aquí arriba Ah, ya Quiete ahí, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Sapa, culiao, huevo ¿Y te mataste, concha de tu mare? ¿De verdad te mataste, concha de tu mare? Se soltó el paracaídas, hermano Ponchi, tu mare, huevo No Se soltó el paracaídas, hermano No, al fin más por eso es fatal Fui primera vez Fui despilgado Mientras escucho al Nico Le pongo bueno a lo que dijo el bestia XD ¿Qué escucho al Nico? O sea, pedazo de maraco, po, hombre Se llama chidito pa' sus cosas ¿Yo? Sí, este también No va a ser hombre, ese parte de pelo, maricón ¿Qué fue la bomba de hummus? ¿El hummus? No, está dentro de la casa, fue el Jaime Fue el bestia Lo notan su tono de voz Ya le estoy conociendo, todas son mentiras Acá te tiro cuando miente Por qué me querís Cambia el tono de voz Que lo conozco demasiado tempo, mi amor Ya lo voy a indegárselo Ya se rebeló ¿Te cuenta que no tiene respu... ¿No tiene respuesta eso? ¿Cómo lo subo? Yo lo subí hasta mi Insta La vez que me sentí tan feliz ¿Qué no estaría feliz? Una AK Auto Uh, vienen un montón Rara Rara Hermano, los bote a todos Rara la wea Creo que quedó el conductor Y está andando, está andando Está andando ¡Viene para acá! ¿Te mataste? Sí Lul Rara, weón Tienemos auto Gracias por traer el auto, perro Con la concha Tu madre Como logre subir los 10 pisos Hacia mi depo Autodomicilio ¿Qué, wea? Oye, pero este delivery Hoy viene con sorpresa Y un culado durmiendo Aquí, weón, en el asiento Miren, con un culadito incluido Rara la wea ¡No! Mira, al concha ¿Qué pasó? Está retrocediendo Y se metió encima, weón ¿Otro auto? Ah, no, el mafla No, el mafla ¡No! Gracias.